hola hola qué tal mis amigos de canal mundo deportes atención mucha atención que el colombiano james david rodríguez rubio fue el mejor calificado por las páginas web especializadas luego del clásico entre everton y liverpool el colombiano entregó una asistencia y generó la jugada del segundo tanto del equipo de carlos angelotti obtuvo la mejor puntuación de todos los que jugaron gracias a su rendimiento además obtuvo el 87% de posición en los pases según la página web especializada word score que resumen pues todas las ligas a nivel mundial el colombiano dio tres pases clave uno de ellos fue el que filtró para diñe y que terminó en el gol del empate de calver lee wing ancelotti pues manifestó que la jugada se había trabajado en los entrenamientos y que la había digamos realizado a la perfección james rodríguez tuvo una puntuación de 8.05 de calificación y fue el más alto en el partido incluso por encima del egipcio mohammed salva que fue el siguiente en la puntuación de la página web especializada en las estadísticas que nos muestra la página web señala que james pues fue el mejor de su equipo por supuesto seguido de el francés lucas en línea que puso el centro del segundo gol y el autor del segundo tanto el jugador dominic calver lee wing con 7.39 el colombiano jerry mina no pasó el examen y fue calificado con 5.31 producto de su error en la victoria parcial de el liverpool a través de muhammed salá en el segundo tiempo así que en ese aspecto james pues lleva la de ganar y en cuanto a las otras calificaciones fíjese usted que entre todos los jugadores el primero de james segundo diñez tercero man de muhammed salá sadio mané y michael king el autor de el primer tanto de el equipo de el everton y y y y y y Gracias por ver el video